Te enseño cómo armar un look en capas con falabella. Un body y un pantalón son un buen punto de inicio. Agregale una chompa delgada que pasará desapercibida. Debajo de un blazer como este. Si quieres más abrigo, súmale un trench coat, una prenda básica para esta temporada. Ahora que sabes crear un look en capas, ármalo con lo mejor en falabella.